Las 4 y 22 minutos de la tarde, ¿qué está pasando en las cocinas hospitalarias, en el complejo hospitalario de Navarra? Hay quejas por el nuevo servicio que se puso en marcha recientemente. Es un tema que hoy queremos sacar en nuestra tertulia con ayuda de Joaquín Yagüe, Rosa Marina R.E., Javier Álvarez y con ustedes también, si lo desean, a través del 948-1382-00. Joaquín Yagüe, ¿qué tal estás? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Amaya. ¿Qué tal, Joaquín? Muy bien. Hace bastante tiempo que no nos encontrábamos. Pues sí, pues eso, porque no queréis. Ah, siempre queremos, Joaquín, siempre queremos. Bueno, ha sido así, ¿no?, la organización de nuestras tertulias. No, yo, chica. Has comenzado bien el año, ¿verdad? Estupendamente. Bueno, me alegro. Y hay que seguirlo así también, ¿eh? Exacto, que continúe, ¿verdad? ¿Qué tal, Javier? Bienvenido, buenas tardes. Espero que tú también, Amaya. Muy bien, la verdad. Rosa Marina R.A., ¿qué tal? Muy bien, con todos vosotros, estupendamente. Siempre bien, ¿verdad? Bueno, quienes no están tan contentos en este caso son las personas que están utilizando el nuevo servicio de las cocinas en el Hospital Virgen del Camino, en el Complejo Hospitalario de Navarra. Hoy hemos estado allí, un equipo de Navarra Televisión ha estado en el entorno sanitario de nuestra comunidad y ha recibido las opiniones principalmente de las personas afectadas. Y también este tema ha llegado hasta la mesa y junta de portavoces en el Parlamento de Navarra. Si os parece, compañeros y telespectadores, vamos a hacer un resumen de los testimonios que hemos recogido en la zona hospitalaria y también luego vamos a recordar un poquito las palabras de los diferentes grupos parlamentarios. Lo vemos. El servicio de cocinas del Complejo Hospitalario de Navarra se sigue mirando con lupa. Desde la oposición quieren respuestas al servicio que se está dando. También se quiere saber si realmente hay boicot, como señalan algunas fuentes. Desde el Gobierno siguen defendiendo este modelo, aunque están abiertos a mejoras. Nosotros preferimos que se cambie el sistema de las cocinas porque estamos convencidos de que tendrá que funcionar bien y si lógicamente hay que hacer ajustes para que funcione mejor, pues habrá que hacer. Y si se está haciendo un sabotaje, lógicamente, pues ya estaríamos hablando de cosas diferentes. Por un lado, es ineficiencia de la empresa, pues se tendrán que tomar una serie de decisiones, pero si, como por otro lado se está diciendo, hay aquí boicots o similares, también tendrá que haber otro tipo de decisiones. La oposición espera que la comparecencia de la consejera Marta Vera deje claro los motivos de estos problemas. La oposición cree que se ha empeorado el servicio y hay quien ya pide que se rescinda el contrato. Hay que rescindir la concesión administrativa a Mediterránea de Catering porque no es soportable, ni siquiera en términos de buena educación, lo que está sucediendo con las enfermas y enfermos en Navarra. Revertir y volver a la prestación del servicio de cocinas con carácter público, porque es donde se ha constatado, evidentemente, que mejora absolutamente el servicio, o por lo menos lo dignifica, no como en la actualidad. La semana que viene se conocerá la fecha de la comparecencia de la consejera y de la visita que la Comisión de Salud hará al Complejo Hospitalario de Navarra. Esta es la opinión de nuestros políticos. Vamos a ver qué está sucediendo. Enseguida veremos también a los usuarios. Joaquín, sorprendente quizá la crítica, la situación a la que se ha llegado. Bueno, incluso se plantea la posibilidad de que pueda haber un boicot por parte de los trabajadores. Todo es posible. Yo no descarto absolutamente nada. Lo único que, en este caso, los paganos, entre comillas, son los enfermos. Lo que se debería haber hecho, creo yo, haber procedido en la transición con un poco más de cautela, con un poco más de tiempo, con un poco mejor estudiado el paso que se iba a dar. En cómo el servicio estaba en marcha y cómo el relevo podía entrar a hacer el mismo servicio, de la misma forma, dando la misma calidad y dando la misma cantidad, que por lo visto dicen, claro, venía en el periódico la tira de Oroz, pues ya sabéis cómo venía. En fin, pero yo creo que hay que tener un poco de prudencia y un poco de cautela a la hora de criticar todo esto, porque podemos caer en la demagogia muy fácilmente. Es decir, que los pobres y enfermos están así, que los pobres y enfermos están así, etcétera, etcétera. Pero sí que hay alguna responsabilidad, hay. Y esa responsabilidad hay que pedírsela al que sea. Como en todo hecho social, tiene que haber un responsable y ese responsable tendrá que hacer frente a los hechos que se derivan de su responsabilidad. Por consiguiente, vamos a ver cómo se soluciona todo esto y si es solucionable de la mejor manera posible para el enfermo. Porque el usuario es el enfermo, no lo olvidemos. Y no es demagogia, es la realidad. Efectivamente, y la comida sin duda es muy importante también cuando uno está en un proceso de curación. Javier Álvarez. Evidentemente, mi compañero de Tertulia decía algo que a mí se me ha quedado grabado. Comentaba que se podía haber estudiado un poco más el paso a esta transición. Yo le corregiría y diría, se podría haber estudiado, porque no se ha estudiado. Ahí está el gran error, entre otras cosas, de la precipitación con la que se ha llevado la privatización de las cocinas del hospital. Y es eso lo que ha pasado. Que el gobierno se precipitó, quiso privatizar las cocinas y sin ver qué consecuencias iba a traer eso. Sin poder preparar, porque primero hay que saber si de verdad es más barato como se dice. Cuestión que yo me lo pongo en duda a medio y largo plazo. Igual a un corto plazo sí que es más barato. Pero a medio y largo plazo lo pongo en duda. El tema de la calidad. Porque si es más barato es porque esta empresa, que se le ha adjudicado el concurso, ha ido a la baja. Y si ha ido a la baja es porque en algo se está perdiendo. O se está perdiendo en poder adquisitivo por parte de los trabajadores, o se está perdiendo en calidad de los alimentos, o se está perdiendo en algo. Y a mí lo que me parece muy grave es que esté pasando esto en las cocinas de unos hospitales que los alimentos, como bien decíais, a la hora de un tratamiento tienen su importancia. Pero quizá no se puede dar una oportunidad a la empresa. Planteo un planteamiento más. Quizá pueden ser los primeros pasos que está costando quizá adaptarse a este tipo de trabajo. O realmente habría que retirar ya el contrato, como se ha pedido por parte de la oposición. La crítica que hago a Maya es el no haberse estudiado a tiempo el qué se debía hacer y cuáles eran los pasos a seguir. Ahora hay que ver lo que hacemos para solucionarlo. Evidentemente habrá que dar una oportunidad a la empresa que está. No vamos a quitarla ya directamente. Pero si siguen viendo que hay errores, pues igual en un pequeño futuro sí que hay que tomar esas medidas. Rosa Marina. Hombre, ya me quedo un poquito en medio. En principio espero y confío en que los estudios se hubieran hecho. Segundo, que ha habido una especie de precipitación, no cabe duda. Tercero, hay una empresa con mucha familia alrededor, con lo cual vamos a dar una oportunidad. Porque creo que todo lo que comienza, bueno, está abocado, aunque esté contigo Javier. Si está mejor organizado, pues todo comienzo es complicado, pero podría haber sido mucho menos complicado. Yo también tengo la sensación de que ha sido más complicado de lo que debería ser. Ahora, personalmente yo daría una oportunidad a la empresa, indudablemente, esperaría un poquito, porque creo que la prudencia es lo que manda, esperar un poco y desde luego controlar absolutamente todo. Calidad, cantidad y funcionamiento. Y si además de eso hay algún tipo de boicot, entre comillas, que no tengo ni idea, también controlarlo. Sin más. Bueno, dejamos el teléfono, como ya lo hemos comentado en nuestro primer apartado, en nuestro sumario, por supuesto, para recibir su opinión en el 948 13 82 00, si han sido usuarios, si han visto perjudicados quizá por este cambio, si consideran que se debe volver a ese sistema público también en el ámbito hospitalario, en el ámbito relacionado con la alimentación en el complejo de hospitales. Si os parece, vamos a ver ahora también la opinión de los usuarios, en gran medida negativa. Lo vemos. Basta con darse una vuelta por las inmediaciones del Hospital Virgen del Camino y preguntar. Puigil tiene a su padre ingresado desde hace algunos días. No sabe si la comida que le subirán hoy lo obligará a salir de la habitación para comprarla por sí misma, como ya le ha ocurrido. El primer plato lo ha podido comer y el segundo le he tenido que subir. Y ayer le subí todo el menú a la noche y al mediodía, porque era incomible. O sea, incomible. Lo grabó con su teléfono móvil y nos lo muestra. Son algunos de los platos del menú. Estos son los guisantes. Este es el pescado. Y esto otro ella misma nos lo describe. Una tortilla prefabricada y arrocinada. Es como si cogen de un bote y lo echan a un recipiente, lo calientan, bueno, lo congelan, lo calientan. Sin sustancia, sin sabor, sabe a plástico. Lo único decente que te dan es el desayuno y la merienda, que es el café con las galletas y nada más. Pese a que estos días han persistido los problemas con el catering, parece que la normalidad va volviendo poco a poco al servicio, aunque se sigue notando el descontento. Todo normal, la comida, ayer estuvo mejor que los días pasados, pero muy poca cantidad y peor servicio, claro que sí. Estaba en el pasillo oyendo los comentarios de las chicas estas que sirven, o sea, y preguntándoles, oye, qué tal, oye, pues parece que es mejor. Estaba ahí con dos señores y me han dicho que no, que esto que no les gusta, que las comidas malas. Es mejor lo que teníamos, nos quitan lo bueno y nos ponen lo malo. Era mucho mejor lo de antes. El viernes comenzará el nuevo servicio en el Hospital de Navarra. Bueno, gracias a nuestros compañeros de nuestros servicios informativos que han hecho este trabajo. Ya se ve que la verdad es que la opinión es bastante poco favorable al servicio. Ninguna. Lo que nos han enseñado realmente no tiene nombre, o sea, sin más paliativos. Entonces... Pero hay una cosa, a la empresa, a la propia empresa no le interesa eso, por lo tanto algo ha pasado, es una cosa rara. Rara, espero que sea una y no más, como solemos decir, porque es que eso era, vamos, impresentable. Sí, sí. Porque además de esto, Marina, la precipitación con que se ha hecho ha tenido estas consecuencias. Se ha testado la comida que iban a dar, se ha verificado alguna prueba, se ha hecho algún estudio sobre la comida que se iba a dar y cuánto se iba a dar y cómo se iba a dar. Porque sí, es cierto que dicen que ha habido un estudio en que se ahorraba ese dinero o no se ahorraba ese dinero. Yo no lo sé ni entiendo de esto. Lo único que te puedo decir es que si vas a dar una comida, esa comida tiene que ser adecuada al... Sabrosa y bien presentada. Al señor que la va a degustar o la va a comer. Y no es solo la calidad, no, es que estamos hablando de muchas más cosas, porque la calidad es uno de los problemas que se está dando, porque lo hemos visto con nuestros propios ojos en las imágenes. Pero está también, por ejemplo, problemas que ha habido con los horarios, que a pacientes, por ejemplo, diabéticos, que les produce ciertos problemas, ha habido problemas con que a determinados pacientes no les ha llegado su comida, si no ha llegado otro tipo de comida. Estamos hablando que la cocina, o sea, que en el hospital sí que el 60% de los pacientes tienen un menú básico, o sea, el menú, digamos, que puede tomar cualquier persona. Pero luego también hay menús especializados, el de celíacos, el de los que no toleran la lactosa... Sí, el del posoperado... Y luego yo, y otros que son... Y a niños, a lactantes, a lactantes que les ha llevado... Y otros que son particularizados para determinadas personas. Es que eso ya no es... Ahora que comentas lo de los niños, a mí algo que me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, era que en algún menú pues llevan a niños café. Sí, sí, café con leche, sí, les ha llevado, sí. Pues es que no es solo el tema de la calidad que hemos visto casi desastrosa, sino el tema de organización, los retrasos. Y a mí lo que me preocupa es, como bien ha dicho Amaya, un compañero tuyo, dentro de poco entran también en el hospital de Navarra. Ahora mismo están solo sirviendo Virgen del Camino, que son 400 pacientes. Y yo creo que el lunes mismo de la semana que viene es cuando... O este viernes, no recuerdo que este viernes, es cuando... Se extiende ya el servicio. Cuando se extiende. Y serán 800 personas. Y yo no sé si con el mismo personal, con más personal, o qué va a pasar. Entonces lo que sí que demanda la ciudadanía en general, y los enfermos en particular, es que se arregle esto, porque no puede ser. Esto no puede ser, Javier. Indudablemente, en mi opinión, espero y confío en que esto no vuelva a ocurrir. Que a un niño no se le llegue el café con leche, me parece lo menos trágico, pero no menos importante, porque quiere decir que es una confusión. Un lactante, un lactante. No quiero confusiones, realmente, vamos, puede haber una confusión una vez. Ha podido ocurrir, pero unos tantos porcientos mínimos. Lo que espero es que esto, vamos, que no siga ocurriendo, porque en ese caso sí que yo te diría, yo daría un margen. He dicho, yo daría un margen. Porque hay mucha gente detrás, pero uno. Yo también, yo también. Pero uno, ¿eh? Pero uno. Lo que no se puede seguir es seguir con esta dinámica. Hombre, esto no puede ser. Y en esta trayectoria lo que tienen que hacer es sentarse y decir, señores míos, hasta aquí llegó. Hasta aquí hemos llegado. No le interesa dar esa imagen. Veremos a ver cómo se resuelve este tema que ha generado ya controversia, como vemos claramente entre muchos usuarios, porque realmente nos hemos encontrado con muchas personas y la mayoría nos ha dicho exactamente lo mismo. Cambiamos, ¿os parece, compañeros y queridos telespectadores de tema? Va a haber un control exhaustivo en los pasos de peatones en Pamplona para evitar el elevado número de accidentes que están sucediendo. Hoy hemos paseado por algunos pasos de peatones. Nuestro compañero, Alfredo Vallino, nos ha preparado una información y luego seguimos ahondando en ello. ¿Sería conveniente tomar cartas en el asunto, incrementar el número de sanciones, reducir la velocidad en nuestras calles? Lo sacamos a debate. Muchas veces, porque no vienen coches a derecha o izquierda, o también por las prisas, solemos cruzar el semáforo en rojo, cuando hay que hacerlo, como ven, en verde. La medida ha sido tomada con aceptación en la calle y es que todos coinciden en que la educación vial comienza por los propios peatones. A partir de ahora, cruzar en rojo podrá ser penado por la ley. Y es que las carreteras navarras se cobraron durante 2012 la vida de 10 personas víctimas de atropello. Esta cifra supuso un aumento considerable respecto a la de 2011, cuando fallecieron cuatro personas. Por ello, la Policía Municipal de Pamplona ha iniciado una campaña para controlar los pasos de cebra, con el objetivo de concienciar a conductores y peatones y sancionar a quienes no cumplan la normativa, una medida que ha sido acogida con aceptación en la calle. Me parece estupendo, para todos, para el peatón y para el conductor. Se debería multar porque para algo están los semáforos en rojo. Pues muy bien, me parece muy bien. Pese a todo, todos admitimos que alguna vez hemos cruzado el semáforo en rojo. Sí, pero intento hacerlo lo menos posible. Indudablemente de confesar que sí, claro. En lo que va de año, tan solo tres semanas, se han producido en la capital navarra 15 atropellos, cinco semanales, lo que ha obligado al consistorio a actuar. Para evitar este tipo de accidentes, las autoridades aconsejan adecuar la velocidad al estado de la vía. Además, el ayuntamiento tiene pensado extender la zona de 30 kilómetros por hora a otras calles del casco urbano, una medida que gusta solo a algunos ciudadanos. En principio pienso que obviamente es mejor que se baje de 30, sin lugar a dudas, dentro de la ciudad. Me parece excesivo en lentitud. Lo que hacemos es conseguir que vayamos más despacio, pero no hacemos más que contribuir a crear atascos. Según los estudios, con este límite de velocidad, los peatones sobrevivirían al 95% de los atropellos. Hay que tomar medidas en este sentido. ¿Quién no ha cruzado alguna vez un paso de peatones cuando no tendría que haber cruzado? Creo que nadie puede decir esto, ¿no? Yo lo que puedo decirte es una cosa, Maya. Yo soy un peatón porque no conduzco. Tengo que ir casi siempre andando y cuando no, en autobús. No conduzco por mis condiciones físicas, visuales. ¿Qué pasa? Pues que yo me pongo muchas veces a observar que quién es el que inicia este quebrantamiento de la ley. Comenzamos los peatones, ¿eh? Somos los peores los peatones. Y cuanta más se da, y me tiro piedras contra mi tejado, y cuanta más se da, peor. Menos respeto. Menos respeto. Menos educación vial. Y lo que tenemos que hacer es una educación vial. ¿Por qué hay asignaturas en los centros y en los colegios que es de convivencia ciudadana? Se trata sobre la convivencia ciudadana. Y esta no iba a ser una convivencia vial. Respeto del peatón al automovilista. Y ojo, que el automovilista muchas veces también, cuando vas a pasar un paso de cebra sin semáforo, cuida porque tienes que adoptar una postura taurina, la mar de bien. Un pase de pecho porque te pasa el coche por debajo del brazo. Todos hemos visto y hemos tenido experiencias en ese sentido. Eso es cierto, ¿no? Yo, más allá de si hay semáforo o no, porque yo creo que es una de las claves, ¿no? Porque si hay semáforo, a alguien se lo está saltando. O el peatón o el conductor. Entonces, en estos casos, digamos que hay un culpable, entre comillas, ¿no? Y si pasa algo, que se le sancione. Y ya está. Punto. La problemática, igual bien, creo yo, viene igual más también en determinados pasos de cebra, pasos de peatones, donde no hay semáforos. Donde a veces los coches pasan a grandes velocidades, donde la visibilidad a veces es mala. Entonces, yo creo que es donde nos tenemos también que preocupar un poco más, ¿no? Porque los semáforos precisamente están para algo. Si está en rojo, pues no pasa. Si está en verde, pasa. Entonces, a mí me preocupa más, sinceramente, y no es menos valorar los atropellos que puede haber en los sitios que hay semáforos, pero me preocupa más otras zonas donde no hay visibilidad, otras zonas donde los coches pasan a grandes velocidades, etc. Pero no tenemos mucha cultura de respeto en este caso, ¿verdad? Yo creo que cada vez más, y suelo observar yo cuando van niños con madres y realmente se comportan muy bien. Yo he sido siempre muy díscola. Pero prometo, además, a partir de ahora, portarme muy bien siempre, porque me chillan por todos los lados. Vamos, mi familia. Pero sí es cierto que yo veo que padres jóvenes van educando a los niños y no pasan, y no pasan. He leído hoy una cosa y me ha hecho pensar en algo que no había caído. Primero, por supuesto, que si ponen multa al que pasa en rojo, pues que le pongan la multa. Y si llega el coche y pasa como no debe, que le pongan la multa. Que las multas sean medidas, porque tampoco se trata de que se multe para dejar a la gente escaldada, no. Pero una multa, aunque sea pequeña, te molesta. Te molesta mucho y no lo haces. Pero hoy he leído una cosa que me ha parecido muy curiosa. Que los pasos de cebra con semáforo y sin semáforo tienen el mismo color. Y que hay el mismo tono de rayas, las rayas blancas. Y que hay gente con forma mayor más que confunde que esa raya blanca, al ser un paso de cebra, considera que tiene prioridad. Y no se da cuenta de que hay... No, no, está estudiado. Considera que no se da cuenta de que hay un semáforo y se lanzan. Y la persona que escribía esto decía, hombre, si está inventado, copiémoslo. Si no, vamos a inventarlo. Pongamos distinto color, donde hay semáforo, para que por lo menos la gente... No me ha parecido ninguna tontería. Y siempre que ayude... Pero también eso, Marina, me parece estupendo, pero también es cuestión de educación vial. Ah, no, claro, pero si te está hablando de que gente mayor se despista, ¿eh? Hombre, se despista, se despista, bueno, de acuerdo. Pero que muchas veces no tenemos paciencia para esperar, eso es lo que nos pasa. Por supuesto, yo ninguna. Y después, hay unas velocidades tan tremendas y tan altas, la que llevan los coches muchas veces, automovilistas, ¿qué pasa? Vete ahí tu rama donde yo vivo, verás tú cuando los pasos de cebra, tienen que pegar unos frenazos tremendos. Y alguna vez te dicen, ay, perdone que no lo había visto. Hombre, si vas a 70 por hora, es difícil que me veas. El respeto al paso de cebra, aquí hubo un momento en que se notó que se avanzaba muchísimo en ello, porque aquí se notó de no respetarlo a nadie, porque la gente lo respetaba. Bueno, pues si se nos va olvidando a todos, pues entonces habrá que estar con cuidado y, pues bueno, pues una sanción o una retirada de un punto o algo para que la gente... Si me permites, Amaya, una cosa, es que, claro, soy usuario de transporte público y hay que ver, me he fijado, muchísimas veces que bien conducen los choferes de los autobuses, que despacito, cuando van a llegar a un paso de cebra, disminuyen la velocidad, ¿eh? Eso lo he notado yo perfectamente. Bueno, se trata de dar ejemplo también, obviamente, y bueno, quien conduce un autobús público... Y a que no haga caso, pues eso, pues como todo, pero más sí cabe. Muy bien, bueno, seguimos con otro tema de esta jornada ya del fin de semana, porque ha entrado en vigor la nueva ordenanza del Ayuntamiento de Pamplona, que plantea, bueno, pues algunas cuestiones relativas a las terrazas. Se van a... Bueno, parece ser que va a más el tema de las terrazas en la capital navarra. Se van a poder colocar, bueno, pues toneles, mobiliario adecuado en las zonas más estrechas en las que no quepan mesas. Parece que, bueno, pues también el sector de la hostelería necesita ser apoyado, relanzado. Estos días habíamos también, o hemos conocido, como muchos bares se han sumado a la tendencia low cost, bajando los precios también de las cañas, bajando los precios, bueno, para atraer, sin duda alguna, más consumidores y más clientes. En esta línea podría ir también la ordenanza, en cierta medida, algo más ligera quizá que en años anteriores, teniendo en cuenta que, bueno, pues con un éxito, ¿no?, las terrazas, sobre todo, desde que entró en vigor la ley antitabaco, ¿no, Javier? A mí me parece una buena ordenanza. Hicimos una ordenanza que se ha aprobado por unanimidad, cosas que pocas veces pasan en los ayuntamientos, ¿no? Sí, sí, rara vez, eso es. Se aprobó el 7 de junio del año pasado, si no creo recordar bien, y estos seis meses era un poco para que los establecimientos se adecuaran. Entonces, yo poco más decir, parece ser que también el sector de la hostelería está contento, salvo con una pequeña cuestión del tema de horarios, que ha habido una pequeña bajada. Se restringe un poco. Se restringe una hora, creo que es, ¿no? Pues estoy en un poco de horario, sí. Lo malo de todo esto de las terrazas es al que le toca vivir y va a la terraza. Y otra cosa, muy bien, si las terrazas se cerraran a las dos de la mañana o a la una de la mañana, en tiempo de, digamos, de fiestas, festivos, de ocio, que al día siguiente no tienes que ir a trabajar, etcétera, etcétera, me parecería muy bien. Ahora, esa tertulia que se queda después hasta las 5 y las 6 de la mañana en la terraza, aunque se haya cerrado la terraza, ¿cómo despachas a esa gente de la terraza? Porque claro, la tertulia sigue, ¿eh? Con gan, contento de los vecinos. Hoy, como decía Javier, a mí me ha encantado, bueno, mirando el tema, pues efectivamente se llegó a un acuerdo, que ya es, a un consenso. El gremio de hostelería y bares estaba, por lo visto, satisfecho, con esa pequeña salvedad de la restricción de horarios. Claro, yo he pensado, porque decía, están los tiempos como para recortar nada, decía el portavoz. Y tiene razón, ahora bien, indudablemente me ha pasado lo que os ha pasado a vosotros. He pensado en el resto de la gente, que tiene que dormir. Y claro, pues en Londres también hay cubas y locos y taburetes fuera, pero es que la gente a las 11 y media se marcha. Y no está, claro, a las 3 de la madrugada hay gente que necesita. Entonces, si llegáramos todos, ¿verdad? Si nos pusimos, llegáramos todos a ese centro del camino en el que nos... Ahí es parte del consumidor también, ¿no? La responsabilidad del propio consumidor de saber cuándo se tiene que ir. Y más, porque también tiene que cumplir el consumidor la ordenanza, ¿no? No es solo una obligación para la parte comercial, entonces ahí está el consumidor. ¿Os imagináis un puesto de trabajo que fuera otra vez los serenos, controlando y mandando a la gente a casa? Sí, pero vamos a ver, vamos a ver, Marina, de eso de acuerdo, que estén los serenos o no serenos. Es una roba. Pero lo que te digo es una cosa, que va la policía municipal y si tú tienes que cerrar el bar a las 1 de la mañana y no cerrar, te lo cierra. Pero si tú estás en una tertulia con tus amigos, en una terraza, viene el policía municipal y lo que le dices, siéntate que vamos a tomar unas cañas. Eso es lo que nos pasa, que es que tenemos que cumplir todos y llegar a un consenso. Por eso tengo que salir al camino y ser capaces de transmitir también a la gente que piense en los demás. Veremos a ver si somos más respetuosos con los pasos de peatones y también, ojalá sea así, ¿no? Menos mal que volvemos a... Cuando tenemos tiempo para el ocio y tratamos de convivir con las personas que viven en las zonas de ocio. Menos mal que volvemos a eso, que volvemos a cultivar la virtud del respeto que no tenemos. Eso es, nos quedamos con esa reflexión. Joaquín Yagüe, muchísimas gracias por acompañarnos. Rosa Marina Herria, gracias. Javier Álvarez, como siempre, un placer. Vamos a cerrar esta tertulia fijándonos, ya que hablaba Joaquín, además del respeto, de otro buen valor, ¿no? Como es la solidaridad y esto nos lleva fuera de nuestras fronteras. Nuestra tertulia ha estado muy centrada en temas de calado regional y local, pero ahora nos fijamos en otras personas, en este caso solidarias, como el protagonista de un documental, y ha vuelto a Etiopía con las personas a las que ha adoptado. Con esto cerramos hoy nuestra tertulia, que ha tenido, pues como decimos, un carácter local, y ahora echamos esa mirada, en este caso, a este país, a Etiopía. Es un viaje en busca de sus raíces. Abdul es el protagonista de esta historia, la de su vuelta a Etiopía. Siempre valore mucho mis raíces y, en consecuencia, siento la necesidad de que mis hijos también las valoren. Ovidio adoptó a Abdi con tres años y tiempo después descubrió que tenía un hermano mayor. Enseguida empezó los trámites para poder fundarlos. Abdul llegó a España con diez años. El país que cambió muchísimo de ahí a aquí. En Etiopía hay muchísimos niños y aquí, en cambio, no hay ningún niño por la calle. Esta historia tiene ahora forma de documental que ya se ha proyectado en festivales internacionales. Querían mostrar una visión diferente de Etiopía. La gente pueda sentir lástima y decir, ah, pobres niños que vienen del hambre, de la miseria. Yo quiero que ellos se sientan orgullosos de su país y que puedan levantar la cabeza y decir, bueno, estoy aquí, pero aquí hay mucho más detrás. Un mes de rodaje, 4.000 kilómetros recorridos e incontables experiencias. Camino del orfanato, ahí están, ahí están los colegas. Pensaba que no iba a ser capaz de hablarles a mis amigos. Surgió así. Es como montar en bicicleta, ¿no? Es decir, que no te olvidas aunque pases varios años. Fuimos a descubrir mi país. Espero volver otra vez también a mi país y hacer grandes cosas ahí. Ya está preparando la segunda parte, el viaje que hizo con su hijo pequeño al sur del país. Esa será otra historia. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a encontrar buena gastronomía. Y hoy el elegido es la cocina de Maite Montes, una empresa que tiene varios servicios y que dentro de unos minutos vamos a conocerlos todos. También sabremos o conoceremos cómo se elabora una receta que nos va a preparar Gustavo, su cocinero. A ver, Gustavo, ¿qué nos vas a preparar? Eso es. Voy a hacer una ensalada de cardo rojo con un poco de ajo picado, aceite de oliva bueno, sal y vinagre. Pues nos quedamos todos a ver este cardo rojo que en breves momentos nos va a preparar Gustavo desde la cocina de Maite Montes. No os lo perdáis. Hasta ahora. Hasta ahora.